La causa es que como te voy por allá por Estados Unidos ¿Qué es mi marido? Conocí Magic Kingdom Kitty Versa, todo eso Tengo una regla por allá, vale Espérame aquí, ya vengo y haz una vuelta y ya Oye, ¿Dónde coño es causa, vale? ¡Y esta pelea! ¡Y esta causa! ¡Esta me van a matar pelas, mi hermano! ¡No, no, no, no! ¡Que me sacas así! ¡No es que nos están ganando a todos, padre! ¡Vamos y vieron! ¡Vamos y vieron! ¡Vamos y vieron! ¡Vamos y vieron! ¡Vamos y vieron!